¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, Emanuel Biker Torres. En esta ocasión estamos, hoy estamos aquí, mis amigos, con la agencia de giro, la cual nos ha prestado esta motocicleta, la X-Pulse 200, perros. En esta ocasión, mis amigos, pues les voy a mostrar unos componentes básicos de la motocicleta, que pues la verdad me encantan, como son, tecnología LED, jeje, aquí está, tecnología LED, mis amigos, tenemos Chianta 21 en la parte delantera, un guardabarro que se ve espectacular y también tenemos lo que es unos frenos ABS en la parte delantera, mis amigos, tenemos freno de disco ventilado y pues por este lado tenemos también lo que es un carburador, tenemos aquí lo que es un encendido por patada y un encendido electrónico bien chido. De este lado, mis amigos, el escape que se hace notar porque se ve la neta muy pro, tiene estas protecciones muy chinonas y pues en la parte de atrás, aunque no tenemos frenos ABS, tenemos un disco ventilado, perro. De este lado, mis amigos, tenemos también tecnología LED en la parte trasera, en el stop, mostrándonos aquí el stopcito, un guardabarro que la neta está también bien chido. Esta motocicleta, mis amigos, viene jalada pues por una cadena 520 y también tiene una motocicleta, 200 centímetros cúbicos, la cual nos va a dar una potencia de hasta 18 caballitos de fuerza a 8000 revoluciones. Venga para acá, mis amigos, y les voy a mostrar algo que está bien perro, que es esto, chequen. Tablero digital. Ni tu abuelito que se peleó con el diablo en el cerro lo tenía, perro, eh. Tenemos aquí, mis amigos, un contador de revoluciones, contador de la velocidad a la que vamos, contador de tanque. Y algo que está bien chido de esta moto es que puedes conectarla a tu celular vía Bluetooth para que puedas ver en esta pantallita, pues, información sobre la ruta o cuando te habla tu novia, que ¿dónde estás, mijo? Pues que me fui a rodar con mis compas, perro. Fíjate que también, amigos, aquí tenemos unas protecciones que la verdad que se ven de excelente calidad, no son tan blanditas y se ven gruesito el plástico, lo cual pues te va a proteger para, pues, esas rutas de tierra para que no te peguen las piedritas en tus hermosas manos, perro. Checa por acá. Tenemos de este lado, pues, un motor monocilíndrico que trabaja con dos válvulas de 200 centímetros cúbicos y, pues, tenemos aquí también esta protección, mis amigos, que son unos slider y una protección aquí abajo, checa, pues, para que si te rebota una piedra, pegue aquí y no se te revienta tu cárter. Una motocicleta que viene, pues, a revolucionar el mercado de las motos doble propósito aquí en México, que trae muy buena potencia, muy buen diseño, excelente calidad y, pues, ¿qué más, amigos? Ya vamos a empezar, porque va a empezar la venta, cheque. A toda la comunidad motociclista, esto es el carrujado.